Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPA. Y en el video de hoy voy a pasar 24 horas siendo peruano. Voy a tratar de pasar todo el día como una persona típica de este país, del Perú. Todavía no estás suscripto a este canal, bueno, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque ya sos bienvenido a este video que se llama... Peruano. Por un día. Para arrancar el día con todo hay que desayunar bien, así que un buen juguito de papaya exprimido con, adivinen qué, sí, sándwich de chicharrón, claro. Si bien es cierto que me olvidé de ponerle camote, bueno, no me olvidé de ponerle guancaina que es el aderezo de cabecera que tengo acá en el Perú. Ahí está el gordito comiéndose el sándwich con muchas ganas. Y el juguito, qué tal está Hugo, a ver, esa carita que dice, me parece que le gustó. Me dejó los bigotitos también, clásico de desayuno. Y bueno, ahora sí, con un poco de comida en el estómago, con energía, vamos, arrancamos el día con todo. Y una parte importantísima de ser peruano por un día es dedicarle un buen rato a surfear. Este deporte tan popular aquí en toda la costa del Pacífico. Ahí está quien dice que se inventó aquí mismo, en el Perú, el surf. Así que, imagínense lo importante que es. Pero, eso sí, un deporte muy trabajoso. Primero hay que bajar toda esa escalera con una tabla bastante, bastante grande. Después hay que remar un ratito. Hay que esperar otro rato. Remar otro rato más. Esperar otro rato. Y justo cuando viene la ola, pum, te caes al agua. Este boludo. Ahora sí, remas un poquito más. Y ahora sí, remas con todo, remas con todo, remas con todo. Bueno, casi que te paraste, ponele. Pero miren, miren, miren. Si paramos el frame, ponele acá, ahí y en este otro también, medio que surfeé. O sea, en ese frame estoy parado en la tabla surfeando. O sea, si se quiere, surfeé. Hasta acá me intento de surfear. Obviamente que no surfeé una ola apenas, apenas y logré pararme en algún momento. Tengo dos segundos de gloria, ponele máximo. Y miren, pero ahí está. Le doy la huella, irrefutable. De mi derrota contra el mar. Un poco de deporte peruano. La verdad que es muy lindo estar en contacto con el mar. Pero es un deporte mierda. Difícil, peligroso y cansador. Cansador. Estos bracitos así. Escucho. No sirve para hacer. De verdad que es un deporte muy sacrificado. Las piedras en la playa dificultan la entrada. El mar es bravo. Bueno, las tablas son grandes. Quienes practican este deporte, les digo, tienen mis respetos. Por suerte para la vuelta conseguimos rides. Si no, ¿sabes lo que es esa tablita por esa escalera? Te la regalo, papá. Vamos a cocinar un platillo de aquí del Perú. Esta comida no sé si se puede conseguir en cualquier lugar porque... Denme un segundo. Ayer fui y pedí dos patas muslo en la carnicería. Me dieron la pata muslo, pero también me dieron esto. Posta. La pata del pollo. En Argentina, según tengo entendido, este tipo de productos se venden a China directamente. O sea, se produce un montón de pollo en Argentina. Pero esta parte del pollo los argentinos no la consumimos y se exporta a China. Aquí en Perú se come mucho, se hace una sopa. Y mucha gente me mencionó, y lo vi en internet también, donde busqué la receta que voy a hacer ahora. Que estas patitas tienen colágeno. Supuestamente para revitalizar la piel para parecer más jóvenes. Es la propiedad de la pata del pollo, así que bueno, que entre nosotros, yo creo que a la gente argentina le daría un poquito de asco, quizás, comer la pata. Y acá me ven luchando, tratando de sacarle la piel del pollo con la técnica que vi en YouTube. Pero bueno, en YouTube parecía muy fácil y después la realidad era otra. Ya picamos todo. Ahí están, bueno, las patitas del pollo están ahí. Cebolla, papa, zanahoria y un poco de ajo. Y miren esto, che. El oregano que conseguí es entero. Miren esto. Se ve muy bien. Hasta que bueno, sacás el frankenstein de ahí, la pata. Yo subí unas historias a Instagram y creo que a YouTube también, en las historias de YouTube. Entrando que me habían dado estas patas de pollo cuando pedí el muslo de pollo, ¿no? Y bueno, todos los argentinos escandalizados, como, ah no, ¿cómo? No como haces o qué sé yo. Y la gente de Perú diciéndome, cocinalo, hacete una sopa, te va a encantar. Bueno, los peruanos me alentaban a comerlo y en Argentina no me escuchen. Este audio de mi padre. Mi negro, no comas esas patas para andar con problemas del estómago o estás bastante lejos. No está tu mamá al lado. No te olvides. Chau. Escuchen el audio también de mi mamá opinando también sobre las patas de pollo. Mirá, me dijo Raquel que eso de las patas de pollo las tenés que hervir y se pela eso, no sé qué parte se saca. En China se las comen de chino. Yo no lo comería, ¿qué querés que te diga? Bueno, como ven, mi familia, los argentinos, lo desalientan bastante, les parece raro, les parece inusual, pero empieza a salir un aromita, un aroma, es el colágeno. No, no tengo ni idea. Pero sale un olor re rico, re rico, la verdad. Parece que va bien esto, ¿eh? Ahí va. Chucu. Vamos. Bueno, ahí está. Vamos a acompañar la sopa con una cervecita cosqueña porque, bueno, porque es sábado y porque no. Ahí tenemos nuestra patinga de pollo. Y bueno, vamos a entrarle, ¿no? Vamos a, ya se está enfriando, así que es hora. A entrarle, como ya dije, una cosqueña hipa. Muy buena cerveza. Me voy a recomendar. Y bueno, huele bastante bien. No huele tanto a pollo, se le fue un poco ese olor a piel fea que había. A ver qué tal el caldo. Bueno, el caldo está bien. Vamos a intentar comer un poco las patas, ¿no? Esto, claro, tiene colágeno, decía la chica. Es como una pata de un pollo zombie, más o menos. No está tan bueno. ¿Verdad? Bueno, más o menos. No está tan bueno. Bueno, vamos a asumir que era como un caldo que llevaba la sopa. No lo vamos a comer. Vamos a dejar ahí como que, en vez de ponerle un caldito de pollo, eso es de olor, le pusimos una pata. Vamos a asumir eso porque no sé si está bueno para comerlo. Alguna vez me lo comí. Recuerdo en Bolivia me dieron un guiso y me comí los dedos de la gallina y estaban buenos. Pero capaz que tiene que estar bien preparado. Ahora que lo pienso bien, me parece que no terminé de limpiar propiamente las patas. No le saqué la piel como correspondía. En el video parecía fácil, pero no lo era. Pero las patas están buenas, les tengo fe. Che, muy buena la sopa, muy bueno el caldo. Me lo tomé todo, la verdad. Rico, rico, rico. Me quedé como... Con una sensación muy agradable en mi cuerpo. Me siento feliz después de haber comido. Pero bueno, vamos a hacer el experimento este. Que me dijeron que si dejamos enfriar la sopa... Se va a poner súper dura por todo el colágeno que contiene. Bueno, así que lo voy a dejar ahí. Finalmente la sopa no se puso dura, ni lo grabé porque era una imagen de medio desagradable. Pero les digo, no sé si hice algo mal yo o me chamullaron. La sopa no se quedó dura. Y ahora vamos a hacer algo que yo haría si fuera peruano definitivamente. No sé, la verdad, si la gente aquí está muy interesada en su cultura o no. Desconozco, entiendo que sí, creo que sí. Pero yo sí estoy muy interesado en su cultura. Así que estoy acá, miren, en este lugar que se llama Huacapuclana o Pucllana. Algo así, seguro lo estoy pronunciando como el culo, pido disculpas. Pero está en el medio, en el medio de la ciudad de Lima. Hay unas ruinas, entiendo, incas. Ahora ya voy a averiguar todo ahí adentro. Pero está increíble, está ahí, no sé, a 10 cuadras de mi casa. Y hay unas ruinas gigantes. El otro día andaba corriendo por acá, estaba trotando. Y vi esto y dije, wow, esto es increíble. O sea, así que bueno, como parte de un día siendo peruano, voy a aprender algo de la cultura peruana. Esta civilización originalmente eran los limas, los incas. Llegaron después más tarde, incluso hubo otra civilización en el medio. O sea, hubo tres, los limas, los otros y los incas. Acá se ve la técnica de construcción que tenía, la librería, algo así se llama. Es antiterremoto. Aguantá, antiterremoto 700 años antes de Cristo. La tenía un poco clara. Hay como algunas pequeñas representaciones también, un poquito escalofriantes. Te ponen como una musiquita ahí para entrar en clima. Oh, mira lo que te da miedo, las gomias, los sacrificios. Bueno, una de las cosas más impactantes para mí fue ver como la pirámide y la ciudad ahí mismito, al lado, pegado, pegado. O sea, los barrios, la gente, todo. Me llamó mucho la atención. Las visitas a las ruinas son siempre guiadas porque es un sitio en actual excavación. O sea, todavía están trabajando. Así que no podés salirte del grupo, todo muy controlado, pero muy bueno. Finalmente hay una pequeña colección de animales, plantas y cultivos que domesticaban estos habitantes. Muy linda la experiencia, muy educativa y cerca. Súper, súper recomendable. Y a sólo 15 soles. Bueno, ahora sí, llegamos del supermercado y como les decía, hice la compra más peruana que pude. Obviamente, un tipo de papa. Sé que hay 999 más, pero bueno. Ya compré un poco de papa cóctel. Va a ser esta la ensalada que vamos a comer. El aderezo de la ensalada. Miren, este producto me llamó mucho la atención. Mayo palta. ¿Cómo no? Está bien, mayo oliva es genial, pero ¿mayo palta? Esto, no sé, sólo puede estar bueno. Le tengo mucha fe para aderezar la ensalada. Me compré esto, un choclo. Me llamó mucho la atención porque era morado. Ya les adelanto que lo voy a usar mal. Así que bueno, spoiler alert. Mucho, mucha atención porque era morado. Sale mal lo del choclo. Este es el choclo. Yo, bueno, voy a improvisar. Creo que lo voy a hervir y me lo voy a comer nada más. Supongo que va a ser muy, muy dulce. Y esto, sé que quizás no es muy peruano, pero ciertamente en Argentina no hay. Y compré unos medallones de pavita, que no es otra cosa que pato. No, pavo, me dijeron que es pavo. Bueno, vamos a probar carne de pavo. No es algo común en Argentina. Ya saben que los argentinos mucho carne de vaca y pollo y cerdo y para de contar. Y de último, esta fruta que me compré también. De postre, compré una sola por si no me gustaba. Creo que se llama granadilla. Y bueno, me dijeron que era un poco babosa adentro. Se me ocurrió poner a hervir el choclo junto con las papas. De boludo, porque no sabía que el choclo es para otra cosa. Y mire lo que pasó. Pum. El choclo ese es para hacer un jugo, no es para comer. Bueno, la pavita, bien. Gracias. Ella es Andrea. Va a estar cenando él conmigo porque obvio, ya siempre estoy comiendo solo. Queda malísimo que coma solo todo el tiempo. Está bueno tener un poco de compañía y la excusa para cocinar un poco mejor. ¿Le tenés un poco de fe a Andrea? Pará, pará. Antes de probar, ¿cuánta fe me tenés? Del 1 al 10, ¿cuánta fe me tenés? Ay, negativo. Bueno, me podés poner un 1. Yo diría que es bastante negativo. Yo pienso un 8. ¿Querés mayo palta? Nada más es. Andrea dice que la mayo palta es una mala idea. Para mí es un éxito. Es un asco. Las papas las hice así, sin sacar de la caja de nada porque me pareció que estaba buena. Bueno, la papa está buena. ¿La papa está buena? Sí. Y sí, si la papa no está buena, los peruanos tienen mil tipos de papas, ¿sabías? Bueno, entonces menos uno. Ya hay una que sabés que está buena esta. La papita está buena, ¿no? Falta un poco sabor, pero sos argentino igual, entonces. Para mí está buena. Yo siento el sabor. Me encanta todo con mayo palta. Todo con mayo palta. Todo con mayo palta. El choclo. Yo ya estoy viendo que hice algo mal. O sea, yo compré este choclo porque era negro, me llamó la atención. Mírenlo, parece un pito de un negro. Lo herví, pero después alguien me dijo que este era el choclo que se usaba para hacer la chicha morada. O sea, que quizás esto se utiliza solo para hacer ese juguito, la chicha morada que todavía no probé. Pero bueno, yo lo herví junto con las papas. Las papas están bien, quedaron un poco moradas. Voy a probar este choclo igual a ver qué onda. O sea, es parte del video. Está muy duro. Está muy duro. O sea, está prácticamente crudo. No, no voy a probarlo. Con mayo palta quedará mejor. No, no, no. Está claro que no. Ah, mirá. Mirá, adentro es blanco. No, está bien duro. Esto está claro que no es. Para comer como un choclo hervido como yo lo había planeado. Igual, como argentino experto en carnes, autodenominado experto en carnes, le voy a poner a la pavita número uno en todo. Lo sabés. Vos lo dijiste, Argentina número uno en todo siempre. Pero bueno, hoy somos peruanos. A ver. Es muy buena la pavita. Me gusta, es rica. Me gusta, me gusta mucho la pavita y me gusta mucho la papa también. La verdad que... Bueno, el choclo obvio no. Que va más duro que la mierda. Todo lo demás salió bastante bien. Bueno, André, ya comiste. Cerremos el video así. Vemos nuestra película. ¿Cuánto me pones de calificación? Y tenés en cuenta que un segundo plato podría no tocarte si es muy baja la nota. Hay que comer un segundo plato. Bueno, entonces, si el mayo falta o bueno, 5, 5. ¿5 de 5 o 5 de 10? 5 de 10, obvio, 5 de 5. No, por ahí era 5 de 5. Bueno, 5 de 100. Yo me voy a poner un 8 y los dos puntos que me resté porque no hice bien el pito de negro. Chicos, ustedes me ponen en los comentarios si estuve muy mal en tratar de comer esto hervido. Y la pavita con papas estas no era muy peruana. También me lo hacen saber, pero es mi mejor intento, sepanlo. Miramos un documental sobre el Perú que está en Netflix, que está bastante bueno. Como todas las cosas lindas del Perú. Se los recomiendo. Re original el nombre, se llama Perú. Bueno, y ahora me voy a comer el postre, que es esta fruta que compré, que se llama Granadilla. No tengo ni idea cómo se come. ¿Debería buscar en YouTube cómo se come? No, no, ya fue. Me la voy a comer como pueda. Nunca la comí, se supone que está buenísima. Uh, mierda, es re contra dura. Uy, es re contra dura. Ah, mirá, es como... La cáscara es dura. Pensé que iba a ser como una naranja o algo así, pero no, es re dura. Sale un coso blanco. Ok, es como una especie de higo. Sí, creo que la persona que me la vendió me dijo que iba a ser súper asquerosa. Miren. Re contra asqueroso eso. Pero me lo voy a comer. Calculo que lo que se come es toda la semilla. Lo blanco no tiene pinta de comerse. Y la cáscara. No, tampoco. Bueno, vamos. Está muy bueno. Está muy bueno. Está buenísimo. La baba redulce. Y después hay como unas semillas pequeñitas. Y cuando las mordés entre esa baba dulce. Son como una cosa crocante. Está buenísimo esto. Para mí está increíble. El ruido, Cate. Nada, nada, te morís. Tentáculos tienen. No, esto es una locura. Esto, lo trajeron los alien, acá al Machu Picchu. Es un lío comerlo, pero... Está bueno. Capaz que hay una técnica. De que le haces un agujerito, chupás. No sé si se puede hacer eso. Estaría bueno. Un éxito a la granadilla. Es un lío comerlo. Y da bastante asco. Pero, nada, esto es... Me como un alien. Éxito absoluto. La granadilla. Entiendo que te dé asco, pero... Súper recomendable esto. Está... Gol. Bueno, gente. Hasta acá el video. Espero que les haya encantado. Espero que se hayan divertido. Seguramente que alguna cosa les sorprendió. Al igual que a mí. O varias. Les voy a decir la verdad. Pero lo bueno es que siempre me pueden decir qué es lo que les sorprendió. O qué es lo que les gustó en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Si ya llegaron hasta acá, me imagino que están suscriptos al canal. Y van a dejar un buen me gusta. Nos vemos muy pronto, gente bella. Con un video nuevo. Valeu.